¡Venga, Enric! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Xavi! ¡Venga, Enric! 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 ¡Rista publicِ Uribeu! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Enric! ¡Venga, Empantel! Gracias. 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 ¿Qué coche es? Liguita. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Va a ver cómo hace la calle Barcelona, que se está? Yo voy a ir para arriba. ¡Uf! Se nos ha dicho que... No, no, no. ¿Vamos que el compañero...? Sí, sí, sí. ¿Y qué? No, 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 no. Nos vamos a pescar aquí porque anemos a notar el baile. Sí, sí, ya, ya. Ya, hoy han conseguido el baile y la cursa. Sí, 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 sí. Callada, callada. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. No, y si voy a conseguir la cursa, pues voy a otra, otra data, ¿no? Una salada, una salada, ¿no? Ya, ya. No sé si ya está tan los que pueden ya advertir que es una persona de las zapaladas y conseguirán. Sí. ¿Tengo a ir a las zapaladas? Sí, nos lo ha dicho. A cuatro minutos caminando. Sí. A la torreza y a la izquierda, ¿no? Exactamente. Bien, aquí va a esperar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí, 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 una hora más. Y es lo que más, un plan que se va a buscar a la derecha. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver ...y por qué lo van... ...y por qué no lo pueden frenar. Bueno, si lo veis el compañero... ...no, no, si... ...no, no, si... ...mira, ...tota el que está... ...sobre la... ...son... ...que van a dar a la pala... ...tota que no haya... ...no, no, si... ...manyana... ...manyana... ...no, no, no, no... ...no, no, no... ...que vaya bien... ...a dónde... ...todo el resto a la izquierda... ...a la izquierda... ...a la izquierda... ...para que tenga imágenes... ...a l'alçada, si vols... ...a l'alçada de l'Ajuntament, que és el carrer del Sol... ...baixa a l'esquerra... ...primera a l'esquerra... ...a l'esquerra... ...no,... ...moins általling... ...mira?! ...ah... ... Alaskaúm... ...ize jealous... ...esque bekannt esqulaje... ...com Kerlin... ...es Sportverververververicherung... ...σεğ species... ...ah, Gracias. 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 Allá arriba Ah, vale, que me lo pongo ahí de este, vale Ah, bueno, yo voy a echar la cena y lo podrían ahí Ah, vale, a ver si lo veo un poco Ah, vale, a ver, o bien todo, o bien Ah, vale, a ver Ah, vale, a ver Venga, venga ¿Dónde va? Yo voy para coger el salte a Eulalia para abajo Para poder salir Vale Ah, vale, a ver Vamos ahora a coger los dolzales y a la salida, no sé, voy para allá arriba, ¿verdad? Ah, vale, a ver, para correr Y ahí pueden entrar un montón de coches Ahí está, ahora le he dicho al compañero, no le voy a hablar tanto a la persona, lo meteremos allí y... Ahí he estado diciendo el chico, también está bien, bueno, hay que dar opciones Oye, ¿Usted resto? Yo lo contraré. Muchas gracias. Venga, Mica, aquí ya estamos. Venga, Micaela. Venga, Mica. Vamos y ya está. Ya está, ya está. Para ti, así es. Vamos. Bueno. No verías, ¿eh? La felicidad del turismo. Bueno, ¿tú, qué tal? Sí, sí. Tengo una persona en el puerto. ¿Qué tal? 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 No. Atentos. En la zona de la Garalda hay una persona que está maleada o algo así. Es donde da rambla. Me ha despejado, me ha dicho en la zona de la garata. Tengo 10 para... Tengo 1. Yo veo la persona a la ambulancia. Si quieres la acompaño a la altura de un momento de donde está la persona, esa persona. Tengo 10 para la ambulancia que va por la parte de atrás, repito, va por la parte de atrás, repito, va por la parte de atrás de Ronda-Saltoría, dirección Caralda. Va de camino, repito, va alfa-1 de camino. ¡Aquí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí... ¡Va, muy bien, muy bien! ¿Ya ves tot a la recta? ¿Vos? No. No lleu, ¿no? No, no se porto aquí, vale. ¡Va, que ya está! ¡Venga! 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 Hagá para mí, ¿no, Cupi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.